Debo elegir una vez más, debo seguir a Jesús Debo entender que su gran amor me prepara un hogar mejor Debo elegir una vez más, como a Timoteo ser fiel Cuando al Señor Él prefirió, antes que a su hogar terrenal Quiero ser fiel al Señor, como la cruja al reloj Como los primeros cristianos que no me abusaron de él Quiero ser fiel al Señor, como la cruja al reloj Como los primeros cristianos que no me abusaron de él A Cristo en su corazón, quiero ser fiel Debo elegir una vez más, debo seguir a Jesús Debo entender que su gran amor me prepara un hogar mejor Debo elegir una vez más, como a Timoteo ser fiel Cuando al Señor Él prefirió, antes que a su hogar terrenal Quiero ser fiel al Señor, como la cruja al reloj Como los primeros cristianos que no me abusaron de él A Cristo en su corazón, quiero ser fiel al Señor, como la cruja al reloj Como los primeros cristianos que no me abusaron de él A Cristo en su corazón, quiero ser fiel A Cristo en su corazón, quiero ser fiel al Señor